Todos somos Ecuador y para apoyar al Independiente del Valle, una vez más el Estadio Olímpico Atahualpa se llenó. Y aunque al comienzo iban perdiendo, con dos goles hicieron historia en la Libertadores al ganarle a Boca. Agrio, papas y ornado, el Independiente es un tornado. Pero si el preso invita a los de la Meleca al Palacio, usted tiene que invitarles un almuerzo. Con mucho gusto, claro que sí, para festejar. ¿Esa es la de la suerte? Eso ya se ha comprobado, en corto con la camiseta de la Cábala. No puede faltar, la camiseta de la Cábala, ya no se ponga otra. Ganamos, ganamos lo importante, pero todavía queda el segundo tiempo, ¿no? Allá que va a ser duro, tenemos mucha fe, la gente tiene mucho que ver porque hoy nos acompañó y sabemos que todo el país estaba atrás de nuestro. Dedicarle el triunfo a la gente nuevamente que hoy se portó, que vino a apoyarnos y creo que hoy nuevamente Independiente demostró que está para grandes cosas. Pero el Independiente del Valle no solo demostró su buen fútbol, sino también su solidaridad al donar una vez más la taquilla completa del partido. Ustedes ya se han ganado el corazón de todos los ecuatorianos tres veces lleno de la Tahualpa. No, muy contentos, la verdad que nos da mucha alegría ver un estadio lleno, ver un Ecuador muy unido por una noble causa, ¿no? Que esto es un logro para nosotros, ¿no? Y sabemos que también es algo muy importante para la gente de la costa, para la gente que está pasando un mal momento. Realmente nos pone contentos todo lo que estamos haciendo. Seguramente en Maravilla hay niños que se llaman librados. No, no, si yo soy el papá no le voy a poner. ¿Cómo le va a festejar a Junio? Ay, no sé todavía. ¿Que todavía no sabe cómo le va a festejar? No, sí sabe, ya sabe. ¡Ah! ¡Ay! No, tonte, hágale y sé que ya sabe cómo le va a festejar. Me hace que era envergüenza en Televisión Nacional. ¡Bien parido! Porque su muchacho hoy día dio todo. Claro, aunque no le salió el golpero. Allá lo vamos a traer. ¡Ah, ya! O sea que usted ve el borde en Argentina. Allá, allá sí. Vámonos con las indicaciones, téngalo por seguro. ¿Será que la bombonera se convierte en caramelera? Muy buena, vamos a ver. Vamos a ir con todo, nosotros vamos a ir con todo. Le hacemos caramelera, vamos con todas las fuerzas. Con todas nuestras fuerzas tendremos que apoyar al Independiente en el partido de vuelta frente a Boca en Argentina. Sí se puede y sí se podrá en Argentina. Nata Cassette, en corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!